Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Ibrahim Selicol se ha hecho un nombre con sus papeles recientes y su exitosa actuación. Sin embargo, hubo un hecho que molestó a sus fans. Selicol pasó a primer plano con el accidente que sufrió recientemente. Ibrahim Selicol es conocido como un hombre que ha logrado muchos proyectos exitosos en su carrera. Es especialmente apreciado por las masas por sus papeles en la serie Gadar y la popular producción de Netflix Kusuchusu. Sin embargo, su reciente accidente entristeció profundamente a sus seres queridos. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Según los detalles, se afirma que Selicol tuvo un accidente y aumenta la preocupación por la gravedad de su estado de salud. Mientras la familia y el círculo cercano del famoso actor guardaron silencio después del incidente, sus seres queridos comenzaron a colmar a Selicol con mensajes de mejora. Mientras el mundo de las revistas espera ansiosamente los detalles del incidente, todavía no se ha proporcionado información clara sobre el estado de salud de Ibrahim Selicol. Sin embargo, se sabe que el actor es un hombre conocido por su historial de accidentes y resistencia a problemas de salud. Los acontecimientos relacionados con la carrera y la salud de Selicol parecen seguir estando entre los temas que el público sigue de cerca. Mientras sus fanáticos esperan que el querido actor se recupere lo antes posible, el mundo de las revistas continúa siguiendo meticulosamente la evolución del incidente. Un acontecimiento que salió a la luz tras el accidente de Ibrahim Selicol, del que últimamente se habla mucho, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien era motivo de curiosidad saber si el amigo del famoso actor, Virce Akalai, con quien estaba distanciado desde hacía mucho tiempo, vino a visitar el hospital, la noticia reveló un acontecimiento notable. Virce Akalai visitó a Ibrahim Selicol en su casa. La larga disputa entre los dos terminó durante esta visita especial. Según la información reflejada en la prensa sensacionalista, Akalai y Selicol vivieron momentos emotivos al abrazarse durante su encuentro, y dejaron atrás todos los resentimientos entre ellos. La visita de Virce Akalai a Ibrahim Selicol también atrajo gran atención en las redes sociales. Mientras sus fans y seguidores de revistas se preguntaban sobre los motivos de este encuentro, las imágenes íntimas del dúo crearon un ambiente emotivo. Este encuentro entre Selicol y Akalai fue ampliamente cubierto en el mundo de las revistas. La noticia de que los dos habían dejado atrás sus discusiones pasadas, y fortalecido su amistad nuevamente hizo felices a sus fans y recibió reacciones positivas. Aún no se ha hecho una declaración detallada sobre el estado de salud de Ibrahim Selicol, y sus seguidores y fans continúan siguiendo de cerca la situación. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.